El elegido para dirigir a la selección nacional tiene nombre y apellido, es Rubén de la Barrera Fernández, mejor conocido solo como Rubén de la Barrera, nacido en La Coruña, Galicia, España el 18 de enero de 1985, cuenta con 38 años de edad, desde el año 2010 ha entrenado a estos equipos, escuche usted, al Villalarbo, al Guijuelo, al Jai Baro Elipo Mesas, volvió con el Guijuelo, al Culturero Nesa, fue asistente técnico en la Real Sociedad, donde el equipo estaba en segunda división, en 2018 partió a Qatar para dirigir al Al-Ani, en 2020 dirigió al Pitorul Constanza de Rumanía, en 2021 dirigió al Deportivo de La Coruña, equipo que actualmente está en tercera división, en la temporada 21-22 dirigió al Albacete, ya en la segunda división, o la Liga de Smart Bank, y en el 2023 a principios de este año volvió a dirigir al Deportivo de La Coruña, en tercera división, pues bien, con este currículum, el señor de la Barrera vendrá a dirigir a la selección de El Salvador, será su primera experiencia como seleccionador nacional, así es que bueno, no sabemos qué criterios usaron el final Diogo Gama, más que todo, y el resto de los miembros del comité de la Federación Sabreña de Fútbol, para haber elegido a este señor, habrá que esperar cuando él venga para conocer un poco más de su sistema, su modo de trabajo, porque hoy se ha conocido que será el entrenador, pero no vendrá el país, sino hasta la próxima semana, va a tener una dura tarea, bueno, una dura tarea como la que han tenido todos los entrenadores antes de él, y la tarea dura es, esperar que le dejen trabajar, porque aquí la cosa es, y si los dirigentes no dejan trabajar a ese técnico, pues, creo que el camino no va a variar definitivamente, porque insisto, la solución no es un nuevo entrenador, no es Rubén de la Barrera la nueva solución, la solución es que haya una revolución, pero un cambio real, y un giro total y completo de 180 grados, a cómo se han manejado las cosas, estructural y profesionalmente aquí en el país, si no vean lo que le ha pasado a la Santa Tecla, que ha sido demandado por dos exjugadores ante la FIFA, y ahora la FIFA le ha ordenado a la Santa Tecla, que tiene que pagar 80 mil dólares, con eso el comité de realización ya tiene para el plato de oficio para desafinear a la Santa Tecla, ya mismo, pero no sabemos por qué no lo hacen, igual el mismo problema de deudas con el FIFA, un equipo que sale a las puertas de su centenario, y que le deba a sus jugadores, es una completa vergüenza, no, la solución no es traer a Rubén de la Barrera, la solución es que se cambie por completo las estructuras de nuestro fútbol, y que haya gente verdaderamente capaz a dirigir nuestro fútbol, y que esta gente tenga la voluntad de que se profesionalice, así, el entrenador que venga, llámese como se llame, tendrá condiciones al menos mínimas para poder trabajar, y poco a poco poder, ahora sí, empezar un verdadero proceso, mientras eso ocurre, pues, Rubén de la Barrera va a lidiar con los mismos problemas que lidió de los Cobos, Israel, Cuate Castillo, La Chuchera Castillo, Roca, Eduardo Lara, etcétera, 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 hasta llegar a Hugo Pérez, entonces, bueno, deseaba la mejor de las suertes a Rubén de la Barrera, eso sí, pero también no olvidemos que nuestro fútbol tiene que cambiar estructuralmente antes de pensar en resultados positivos para nuestra selección nacional.